Candidata Xochitl Gálvez, por favor. Contestarte la pregunta. Agua hay. Lo que necesita este país es una ingeniera que sepa cómo resolver el tema del agua. Hay que reforestar. Los bosques de lluvia son importantes. Es muy importante tratar el agua, rehusarla. Podemos almacenarla, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el lago de Texcoco, y a la larga potabilizarla. Hay soluciones. Pero miren, hay una persona que dice que es científica. Yo le invitaría a que se tome esta agua. Esta agua fue tomada por notario público en las tomas de Iztapalapa, Chalco, Xochimilco, que es el oriente de la ciudad. Yo sé que no va a voltear. No le importa. Voy a subir en este momento a mis redes sociales los resultados que se hicieron con notario público y laboratorio certificado. La científica le da a los habitantes de la ciudad agua con heces fecales, con orines y contaminantes que a la larga producen cáncer y producen insuficiencia renal. Bastaba el 15% del sobrecosto. Nadie dijo que no hicieran el Tren Maya. El tema es la robadera. La robadera de Rocío Nale en dos bocas. Con el 15% se pudo haber potabilizado el 100% del agua. Pero eso lo va a saber hacer una ingeniera, no una científica que le da agua contaminada. Ojalá te eches un traguito para que sepas lo que toman los habitantes de la ciudad.